Me llamo Rayu Daswani, primera experiencia que yo tenía de un cáncer de mama que padeció mi madre y en donde el trato desde la primera persona que entras al hospital hasta la última fue impecable. Me voy a acordar toda la vida, eso fue un miércoles, fue el 27 de julio del 2016. Mi mujer, mi mujer Anisha, comentó que sentía una dureza muy grande en el pecho. Desde que hacen la prueba nos dijeron que lo teníamos y no era una cosa pequeña. Y nosotros cuando nos diagnostican la palabra cáncer, que es la que te asusta, ahí te das cuenta de que la vida te ha cambiado en dos segundos. Me comenta Rayu, la operación ha salido perfecta, la quimio actuó espectacularmente, ahora vamos a cruzar dedos, que no tengamos que operar otra vez y que los bordes estén limpios. Cuando vino los resultados, los bordes estaban limpios. Si ella estaba enamorada de ella, pues bueno, hoy los estoy muchísimo más.